Lo que más queremos es que se acelere, que se cumplen los tiempos y nos indican Dios mediante 2024, Julio, podríamos estar inaugurando este módulo educativo acá en Satélite Norte, Juana Azuluy de Padilla, una de las primeras escuelas desde la creación de Satélite Norte y hoy no solo va a contar con su módulo educativo, acá no solo es el módulo en Juana Azuluy de Padilla, sino también va a tener un pequeño módulo en cuanto al kinder, apartito va a estar acá, así que es el módulo y el kinder. Lo que se quiere es que se vaya avanzando y la empresa cumpla lo que es... Hay plazos. Los plazos, exactamente, son los plazos, y vuelvo a mencionar, casi en construcción difícil que malacharlen, ustedes saben que yo vivo de la construcción, vivo de la ferretería y bueno, así que vemos que sí se está avanzando. Realmente nosotros estamos muy contentos como padres de familia, porque ya vemos que esta obra sí está avanzando para el bien de nuestros hijos y esperemos que se cumpla la entrega de la unidad educativa al año. Ya por la fiscalización también que está haciendo el alcalde Carlos Montaño, esperamos que él siempre esté al pendiente de esta unidad educativa, ya que es una de las primeras, como ya lo han dicho. Así es, porque tiene un módulo educativo para primaria y este módulo educativo para secundaria, y eso se está avanzando con dos BTH, es una sala de administración, y eso hay que avanzarlo, ¿no? Dos años y medio de gestión se tienen que hacer los once módulos educativos y los plazos ya no paran, los plazos están establecidos, con contrato, con todo, ahora hay que continuar, porque lo que se quiere inaugurar, esto es para julio y agosto, tenemos que estar inaugurando con Bob y Platillo y eso lo vamos a hacer. Carlos Montaño, alcalde de Guarnes.